Hola, bienvenidos a nuestra franja informativa. El servicio de renovación virtual y las posibilidades que ofrece Bancoldex a los empresarios de la región son nuestros temas de hoy. Además, postúlese a las ofertas publicadas en nuestro portal Oportunidades Laborales de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Demos inicio con nuestra información. Durante la Semana Santa, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño atenderá solamente los días martes 26 y miércoles 27 de marzo. Sin embargo, los empresarios a través de un servicio virtual pueden renovar su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo. La Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño pone a disposición de los empresarios la posibilidad de pagar la renovación del registro mercantil y de entidades sin ánimo de lucro a través del sistema integrado de información de la entidad. Desde su casa, oficina o desde cualquier punto con acceso a internet puede realizar dicha renovación virtual. Para realizar la renovación de la matrícula mercantil, ingresamos en nuestro navegador. A ingresar a la página de la Cámara de Comercio, en la parte inferior encontramos un enlace que es Trámites en Línea. Hacemos clic sobre Trámites en Línea y nos va a cargar todos los servicios virtuales que ofrece la Cámara de Comercio. En este caso vamos a hacer la renovación virtual de registro de entidades sin ánimo de lucro y matrícula mercantil. Al ubicarnos en esta parte inferior encontramos el instructivo, el cual nos va a permitir seguir el paso a paso para realizar la renovación. Descargamos el instructivo, al cargar esta ventana desplegamos desde este signo más hasta llegar a encontrar el enlace que dice Renovar Matrícula Mercantil. Hacemos clic sobre Renovar Matrícula Mercantil y en esta parte nos va a pedir una serie de datos. En este caso vamos a digitar nuestro número de matrícula mercantil. Después de que ingresemos le damos clic en Continuar y seguimos el paso a paso del instructivo. Cualquier inquietud puede escribir al correo co.sistemas arroba ccoa.org.co o llamar al 531-2514 extensión 1114. Gracias a Banco Holdex los empresarios del país y del oriente antioqueño pueden acceder a créditos con bajas tasas de interés. El Banco Colombiano de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior Banco Holdex posibilita que los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios tengan acceso a recursos financieros con tasas preferenciales y según sus necesidades. Para que el empresario entregue la documentación que es un estudio normal de crédito, es una operación común y corriente de crédito. La única diferencia es que al momento del desembolso no se le van a entregar recursos del banco sino que se le van a entregar recursos de esa banca de segundo piso que en este caso es Banco Holdex con diferencias de tasa, que hay un diferencial hacia la baja con un plazo de colocación un poco más amplio y con periodos de gracia. En el oriente antioqueño Banco Holdex ha desarrollado programas de formalización empresarial y actualmente realiza gestiones para que los empresarios tengan acceso a créditos subsidiados por algunas alcaldías locales. El trabajo de Banco Holdex con el oriente antioqueño y con los empresarios del oriente antioqueño ha sido bien interesante. Nosotros hace dos años tuvimos una línea de crédito subsidiada por la alcaldía de Río Negro con algunas alcaldías del oriente. En este momento estamos ya en negociación en la cual se ha hecho la reunión con la alcaldía para subsidiar recursos para los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios de la región. Antes de acercarse a cualquier entidad financiera para gestionar créditos, Banco Holdex recomienda a los empresarios acudir a sus servicios para recibir asesoría y perfilarse a determinada línea crediticia de acuerdo a las necesidades comerciales. En nuestra franja informativa ahora los invito a conocer las ofertas de empleo publicadas en nuestro portal Oportunidades Laborales de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. La empresa de ATEL busca a director de staff de comunicaciones, profesional con más de seis años de experiencia en gestión de la comunicación interna y relaciones públicas. La empresa indisa busca ingeniero civil o arquitecto constructor, residente de interventoría, con perfil técnico y administrativo. La Corporación Universitaria Minuto de Dios busca ingenieros industriales y administrativos para ocupar el cargo de director de planeación. Postúlese a estas y a otras ofertas publicadas en nuestro portal Oportunidades Laborales de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño a través de la página web www.csoa.org.co. Gracias por acompañarnos en nuestra franja informativa. ¡Suscríbete al canal!